Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Este es un video de reseña y de un perfume que desde que supieron que estaba en mis manos me pidieron una reseñita, unas impresiones y es que no les podía traer una reseña pronto porque tenía que probarlo. Me di a la tarea de probarlo mucho, solo que no pude probarlo en otro clima más que el clima veranío que está en mi ciudad porque no ha bajado la temperatura, así que no he tenido oportunidad de probarla con un clima más frío. Me encantaría pero pues traigo como muy frescas mis impresiones de este perfume y quería platicárselo sobre todo porque ahorita como que siento que fue un perfume de moda en cierta época y ahorita brotó por eso el tema de las redes sociales y pues mucha gente está de nuevo como que en el hype del perfume. Y el perfume del que les estoy hablando pues ya saben cuál es porque está en el título del video es You de la marca The Glossier. Yo tengo este perfumito, es de 50 mililitros que creo que es la única presentación que hay en la versión líquida porque tienen un perfume sólido chiquitito. Yo este perfume lo conseguí por un parcial que significa esto, que se lo compré a alguien que ya lo tenía, es como decir usado, alguien ya lo tenía, lo probó, no le encantó o la razón que sea y lo necesito vender y pues yo lo compré así así que no lo compré nuevo porque para conseguirlo nuevo pues tendrías que comprarlo directamente del sitio de Glossier y pues ya. Es un perfume de no siquiera sé si se clasifica como de diseñador o no. Probablemente sí porque la marca produce más cosas que solo fragancias, de hecho es la única fragancia que tiene, tiene cosméticos, tiene cuidado de la piel y lanzaron esta fragancia bastante famosa. Fue una fragancia lanzada en el 2017 y yo conocí esta fragancia o bueno me llamó la atención probar esta fragancia por mi amiguita Cecilia del canal Cecilia Rubio bueno y como me llama mucho la atención todos los perfumes que mi amiguita Cecilia recomienda pues esto fue uno de los que me llamó la atención por justo como lo describió ella así que se quedó en mi mente, se quedó dando vueltas, han pasado bastantes años de eso y como que son esas cosas que agregas a lo quiero tener pero no lo estás activamente buscando a mí me pasa mucho eso, como hay tantas cosas que uno consume en redes sociales y lo ve y le llama la atención no me clavo en un perfume en específico, generalmente lo que hago es lo coloco en mi en mi repisa de fragancia de lo quiero y ahí se va poniendo y ahí se va quedando y ahí los voy agregando entonces conforme me van llamando perfumes la atención los voy agregando ahí algunos probablemente ya los haya probado, algunos solamente me llamaron la atención por el nombre por la descripción o por algo entonces conforme pueda voy viendo si los puedo probar mediante indican, probándolos en tienda pero este es uno de los perfumes que prácticamente era imposible probar, tenía que comprarlo a ciegas o conseguir un decant pero pues en México es difícil que alguien lo obtenga entonces que te venda un decant, son frascos pues más o menos pequeños no toda la gente quiere decantar sus perfumes o como yo no pueden hacer envíos o simplemente no quieren meterse en este rollo de andar decantando sus perfumes y para vender entonces pues bueno ahí se quedó en el carrito forever yo entro a las ventas de los grupos en los que estoy los días casi hay ventas de parciales porque luego con parciales encuentras verdaderas joyas a precios mucho más accesibles porque el frasco ya tiene la mitad de líquido o tres cuartas partes entonces ya no te cuesta full price lo que te costaría en la tienda muchos vienen con todo y su caja, algunos son testers pero bueno el chiste ahí es estar buscando a ver qué hay y en una de estas ventas encontré este perfume así que dije va es ahora o nunca y además lo estaba vendiendo alguien súper confiable yo le dije me lo llevo, échenmelo y pues bueno llegó esta fragancia a mí a mí me gustan mucho los perfumes con iris, los perfumes limpios entonces tenía todo para gustarme la fragancia una vez que la abres si te fijas está como sumido básicamente es porque el frasco tiene ahí una algo sumido en el vidrio que cabe perfectamente una huella dactilar básicamente tiene un buen agarre porque si tú lo agarras así ahí en buena perfecto tu pulgar entonces no sé, está muy mono la idea y a mí me da la impresión digo no sé si fue concebido con esta idea pero a mí me da la impresión de que es como que necesita de ti para que el perfume esté completo eso es como que la mercadotecnia del frasco, del nombre me dice a mí no sé si se fue la idea o el concepto que siguieron pero me llama la atención eso y está muy padre que quepa aquí tu huella, el frasco se me hace súper minimalista y bonito pero me gusta, lo único que no me encanta es la tapa plástica pero yo tengo así como más algunas manías con las tapas, con los materiales porque siento que a veces como que le invierten muchísimo al frasco en calidad y la tapa le ahorran unos pesos pero bueno, conceptos míos, este perfume promete ser como que un perfume que mejore tu olor básicamente no es un perfume para que huelas a perfume, es un perfume para que tú huelas bien pero que no huelas a perfume, ese vibe de los perfumes como que es como el estilo del make up no make up look de que te maquillas pero en realidad pareciera que eres hermosa natural y no estás maquillada, ese concepto en perfumería es algo similar, hueles bien pero no hueles a que traes un perfume, hay muchos perfumes de ese estilo, a mí me gustan la mayoría y sobre todo son perfumes como en el vibe almizclado, con iris, con flores muy sutiles son perfumitos como para el diario, para salir de la ducha y prolongar esa sensación de limpieza para sentirte cómodo pero no sentir que te atosiga, si tienes alguna enfermedad, si tienes migraña si trabajas con pacientes y no quieres como que tu perfume sea agresivo o invasivo son ese tipo de perfumes los que se recomiendan y a mí en lo personal me gustan mucho entonces yo dije esta fragancia a mí me va a flechar, ahora ya que llegó a mis manos y lo pude probar, me llamó mucho la atención que todos hablan de este perfume como que es el perfume generador de cumplidos número uno que han probado en su vida, se me parece como demasiada, demasiada expectativa para un perfume porque vamos, un cumplido va más allá del perfume como tal, mucho es como lo vistas, la cantidad que te pongas, el ambiente en el que te desenvuelvas, entonces hay perfumes muy sutiles que en oficina pueden sentirlo estos compañeros pero si te vas a un concierto con este perfume es muy probable que en la contaminación del ambiente como tal olfativa no se note, entonces se me hace como que muy, no consideraría un solo perfume como pum, el mega generador de cumplidos, pero bueno era mucha expectativa para esto y siempre mientras más expectativas generes generalmente la decepción es mayor en este perfume no fue el caso pero tengo mis reservas en cuanto al aroma, vamos a atomizar yo ya lo traía puesto hace ratito pero lo vamos a atomizar de nuevo voy a bajar mi mano para que no me caiga la atomizada en la cara porque tengo ventilador aquí de frente ok, este perfume dice el sitio que tiene una apertura de, se me olvidó el nombre, pimienta rosa yo no la siento, la apertura para mi es un almiscle muy limpio pero no muy punzano es un almiscle con una base de maderas como húmedas, como con cierta humedad, con cierta nota osónica como fresca, pero no del fresco líquido, del fresco cítrico, sino un fresco como de este vibe marino, osónico, acuático es un almiscle, sí, con un toque acuático, con maderas de fondo muy bonito pero no muy intenso ¿qué me pasa con este perfume? cuando recién lo atomizo me da una cierta anosmia dejo de olerlo, lo huelo muy poquito y muy poquito tiempo entonces la primera vez que me lo puse fue como, ay que rico huele y al rato regresé y ya no olía nada, dije, a ver, no, no pudo haberse evaporado mágicamente en un par de minutos, y es un perfume que dicen que dura el día entero entonces me di cuenta que en mí genera como cierta anosmia, o me acostumbro como es un perfume como para mejorar el olor de tu piel, para que huelas a ti, pero huelas más bonito, o huelas a ti una versión mejorada, siento que en mi piel se fundió con el olor de mi piel natural como comentario, todas las personas olemos diferentes, o sea, nuestro humor nuestra química corporal lo que dicen del ph, y como sea que le describan dicen también que tú eres lo que comes entonces, todos tenemos un aroma físico peculiar, particular que incluso recién duchados pues olemos diferente mi aroma, personalmente es, oye, digo, por lo que dicen las demás personas, yo no tengo un aroma corporal muy intenso, entonces mi aroma es como muy sutil, es muy suave y quizá por eso el perfume como que se mimetizó con mi piel y simplemente huele a mí y ya no huele a nada más intenso conforme pasa el tiempo y de repente en el vaivén de que lo vuelves a oler o no, se endulza un poco no, es ligeramente como almizcle dulcecito no es avainillado es como un almizcle azucaradito como si estuviera un poco escarchado en azúcar pero bien sutil es un olor a piel limpia con maderas un poquito de humedad de dulzura pero la humedad nada más no no huele mal no huele a humedad a trapo trapo viejo ni mucho menos es como ese aroma de madera húmeda bastante bonito pero en mi piel siento que no funcionó este perfume yo lo he usado lo usé como casi dos semanas de diario y nadie notó que traía perfume básicamente nadie notó que yo traía un perfume porque porque hueles bien pero no hueles a perfume que creo que también es parte del enfoque de la marca o sea mucha gente dice es que me paran en la calle para decirme que qué rico hueles yo pues o sea huele bien huele bien pero no tiene una gran estela no es un aroma que impacte no es un aroma que invada entonces no es como que baje las escaleras de mi casa y deje un caminito de aroma delicioso mi esposo y mi hija que son muy de perfumes o que les encanta andar viendo lo que yo pruebo o a veces me pongo perfumes y me siguen los dos de oye huele muy rico lo que te pusiste con ese perfume nadie lo notó en las idas a la escuela y que las juntas escolares y que la visita a la oficina nadie lo notó o nadie me dijo nada nunca espero que me den cumplidos para decir hice una fragancia me gusta o no porque hay gente que simplemente no se siente con la confianza de hablar de tu perfume pero sí siento que es un aroma que se queda como muy conmigo muy corto entonces no lo no lo pueden percibir fácilmente las personas a mi alrededor a eso voy y el olor que se siente porque a mí me pasó de dejar tu ropa ahí antes de lavar y volverla a oler el aroma persiste en las fibras de la tela pero siento que no irradia entonces tiene buena fijación pero no tiene buena estela no tiene buen alcance entonces no entiendo cómo la gente puede decir que todo mundo los llena de halagos caso personal cómo funcionó con mi piel es un aroma bonito tiene también en su secado tiene una nota como polvosita de iris que a mí en lo personal es la faceta que más me gusta ese iris con almizcle dulcecito me fascina tengo muchas fragancias de ese mismo vibe que me encantan y ya las conocen pero este en particular siento que de todos los perfumes que yo tengo de esta onda este es el que menos se siente en mi piel es un aroma lindo huele bonito sí pero no huele a perfume entonces para invertir en un accesorio como un perfume para oler y que en realidad cuando te lo coloques no huelas a perfume solamente huelas bonito pues está como que a lo mejor te tendría ser con el mismo efecto si te compras un body wash que huele rico te metes a bañar tu piel queda con ese perfume en la piel y te pones capas de ropa y a final de cuentas no irradias perfume pero hueles bonito siento que en mi piel se comporta de esa forma y por esa razón yo creo que no vale la pena el hype que tiene en redes sociales o sea para mí no funcionó no funcionó de esa forma de esa forma de es el mejor perfume del mundo todos te van a preguntar por él te van a super chulear te dura los días enteros y las semanas y demás no es un perfume que volvería a comprar probablemente sí cuando me lo termine y me termine los otros que tengo como de este estilo que me gustan de huelo bonito pero no huelo a mucho perfume sí probablemente sí pero no me pondría a la casa de necesito un backup ahorita porque la verdad es que siento que fue mucho más como la fama que lo que el perfume ofrece en mi piel se endulza mucho más que en la piel de mi hija por ejemplo se lo probé en una ocasión también a mi esposa se lo puse en una muñeca y dije bueno vamos a ver pero de nosotros tres la piel mía lo endulza más que las demás pero se sigue conservando esa sensación amaderada almizclada súper limpia con mucha dulzura que me pasó que más bien que no me pasó con el contratipo de Another 13 que tengo de la marca de Divine que es un perfume como muy similar pero ese en especial no se endulza de esta manera esta fragancia no se confundan es muy bonita siento que está compuesto mayormente como por notas como de fondo y a lo mejor por eso no tiene esa esa salida muy estridente o muy volátil no tiene como que esas notas que generalmente son las primeras notas de un perfume que te atrapan y ya conforme va evolucionando las que te mantienen este más bien es un perfume como que de notas de base y probablemente por eso también como que dure mucho en las fibras en la piel pero lo que lo volatiza y lo que lo hace tener como que alcance que la gente lo sienta siento que queda un poquito corto al menos en mi piel yo no lo he probado más que en mi piel les puse una atomización a mi hija una atomización a mi esposo para ver que tan diferente olía entre nosotros tres y definitivamente la diferencia es la dulzura en mi piel huele súper dulce en comparación con la de ellos pero aún así no es un perfume que se note las primeras a final de cuentas es un perfume bonito es un perfume para quien no quiera sentirse perfumado para personas que tengan problemas de dolores de cabeza que les aturda migrañas que trabajen con pacientes en un hospital en un consultorio médico que quieran ser como que solamente sentirse cómodos con su aroma pero no ser invasivos y no causar como incomodidad siento que es de los mejores escenarios un perfume a lo mejor para el diario como para ir al gimnasio como para transpirar y no sentirte incómodo puede ser perfecto pero así como para correr y comprarlo a revendedores a un precio exuberante no honestamente desde mi punto de vista como me funcionó a mí no si lo tienes de fácil acceso dale pruébalo me gustaría probar el perfume sólido que tiene la marca como para colocar en los puntos de calor y utilizar este más bien como la bruma y ver si así puedes como proyectar más en cuanto al aroma es una fragancia bonita es una fragancia de uso diario seguramente si lo llevas como para salir a bailar o salir a un bar y eso probablemente no se note mucho así que si lo que buscas es un perfume de ese estilo como muy escandaloso este no es es un perfume como muy íntimo muy personal como para que todo el tiempo huelas a piel recién bañada limpia no a jabón a piel limpia porque esa es otra si quieres oler a puro jabón pues te bañas y hueles a jabón o prolongas esa sensación de frescura pero no oler necesariamente jabón este no huele a jabón solamente huele a piel limpia lo volvería a comprar sí sacrificaría un riñón por él no vale el hype no a mí en la persona no me pareciera que vale la moda que se hizo de él pero aún así considero que es un perfume bonito y pues bueno es lo que les quería compartir para mí en lo personal no vale el hype si quieres comprarlo te recomiendo que lo pruebes antes porque puede que te pase como a mí que simplemente no lo sientas tanto puede que te pase como a las demás personas y que consideres que es el perfume que te genera mayor cantidad de cumplidos que todo el mundo te dice que bonito eres o que te lo chulean qué padre de verdad las envidio porque no fue mi caso pero bueno se disfruta se disfruta personalmente y con tantos perfumes que probar la verdad es que no tengo ninguna queja simplemente quería compartirles mi opinión personal recuerden que esta es mi opinión personal porque yo lo probé nada más porque a mí nadie me dijo y pues quería compartirlo con ustedes para que sepan más o menos desde mi perspectiva si compartimos gustos perfumísticos pues puede que te des una idea si te conviene o no seguirlo buscando eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video si quieren reseñar algún perfume en especial me lo pueden dejar en la cajita para ayudarme a una idea como de cuáles son los perfumes a los que debo hacerle reseña lo más pronto posible y nos vemos en un próximo video que se sigan pasando bien bye bye